...dejó una jornada violenta en San Martín, la que terminó con un enfrentamiento entre pandilleros y agentes de la policía. Entre los fallecidos se encuentra el líder de la estructura criminal de esa zona. Jorge Tríos, acá en el estudio, nos brinda más detalles. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Cuéntanos. Hola, buenas tardes, compañeros. Hay que decir que hechos como este prácticamente se dan a diario en el país, es decir, los homicidios y los enfrentamientos que continúan aumentando. En este caso, lo preocupante es la cantidad de muertos que ha dejado en un solo hecho. Las autoridades incluso ya han dicho que eso que ha sucedido en San Martín también, de alguna forma u otra, es un hecho aislado y, por supuesto, las pandillas siempre están en primera línea. Veamos. Una vez más, la Luna fue testigo de la violencia que se vive en el país. Elementos especializados de la policía y la Fuerza Armada se desplegaron en varias zonas del municipio de San Martín, luego que pandilleros cometieran un múltiplo homicidio en la comunidad anémona. Ingresan a esta comunidad donde atentan contra cuatro mujeres. Estas cuatro mujeres fueron agredidas con armas de fuego. Pero los sujetos fueron interceptados por una patrulla cuando se incorporaron a la carretera panamericana. El vehículo nuestro impide el paso del vehículo. Estos sujetos abren fuego. Y de hecho hay daños en la patrulla, ¿verdad? Pero también nuestro personal reacciona positivamente. Y iban seis sujetos adentro del vehículo, todos están muertos. Entre los fallecidos se encuentra el líder de la estructura de esa zona. Tienen armas de fuego del mismo calibre que hay en la escena de las mujeres. Y uno de los identificados es el cabecilla de la zona de la 18 sureña. Un sujeto alias el capo. El director de la PNC explicó que investiga en las causas de los primeros asesinatos, pues las mujeres también eran parte de la estructura. Tienen antecedentes. De hecho, una de ellas tiene antecedentes de apenas octubre del 2006 por portación y conducción de armas. El operativo duró toda la madrugada y fue necesario cerrar este tramo de la carretera. Afortunadamente nuestras unidades que fueron alertadas tuvieron un nivel de reacción excepcional. Howard Cotto informó que el miércoles se registraron solo en el departamento de San Salvador 20 homicidios. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos. Ojo, esa cifra de muertos que daba o que brindó el director de la policía en el departamento de San Salvador 20 el día de ayer, pues es bastante preocupante. Recordemos que veníamos teniendo un promedio de 8 a nivel nacional. Eso por supuesto va a ser un día que las autoridades van a tener que analizar y a ver por supuesto cómo continúa el comportamiento de los homicidios. Compañeros. Y reaccionar al respecto, por supuesto. Gracias, Jorge. Buenas tardes.